El presidente del Partido Conservador, Alfredo César, dio a conocer que a la diputada de ese partido, Wendy Guidocele, estaría aplicando estatutos del Código Disciplina, específicamente el capítulo 3, tras haber postulado como candidato al ahora magistrado Leónzo Naik. En cuanto a la actuación de la diputada, ella responderá de acuerdo a los estatutos, están bien claros ahí los procedimientos disciplinarios y ya se están iniciando. Cualquier miembro del partido que ostenta alguna responsabilidad e incumple sus responsabilidades, tiene la misma obligación, hay una comisión de ética y disciplina que ya fue convocada, cinco miembros del partido ya la activaron y va adelante en su curso, va a imponerse. El Partido Conservador es un partido democrático de oposición, que se rige por la ley, no por caprichos. Y la ley son los estatutos internos del Partido Conservador. Pues aquí están los estatutos del Partido Conservador. Hay un capítulo, que es el capítulo número 3, que dice régimen disciplinario. Aquí está, créase la comisión de ética y disciplina, las funciones, cómo está integrada, y cómo está el procedimiento que se sigue y los causales para las sanciones. Es decir que, repito, el partido se rige por su ley interna y hay una comisión independiente que aplica los estatutos en caso de indisciplina o de negligencia o de no cumplir con lo que se le ordena. Asimismo, el próximo viernes se reunirán para analizar si dan por cerrada la representación parlamentaria. Efectivamente, la última resolución decía que estaba autorizado hasta que se aprobaran las reformas electorales y que una vez concluido eso, la Junta Directiva iba a volver a evaluar. De manera que eso es lo que vamos a hacer el viernes. Yo pienso que se ha cumplido, pero eso es una opinión del presidente. La Junta Directiva tiene 14 miembros, mitad, siete mujeres, siete varones. Quiero decir que mi voto vale igual que el de cada uno de los restantes. Mi opinión personal es que ya se cumplió el objetivo político para el cual se le había autorizado la representación parlamentaria y eso es lo que voy a proponer el viernes, pero dependerá si hay mayoría o unanimidad para aprobar eso o no. Noticias 12, Darlen T.I.S.